Cada vez más personas, familiares de pacientes en situación crítica esperan afuera del banco de sangre para poder obtener plasma hiperinmune para sus seres queridos. Ellos afirman estar desesperados debido a la lentitud del proceso. Es una cuestión de vida o muerte. Ellos pueden convertirse en héroes, ¿no? Solamente donando su plasma. Más de 50 personas en Santa Cruz luchan por su vida en una sala de terapia intensiva a consecuencia del coronavirus. Los familiares desesperados buscan a diario al plasma hiperinmune. Lastimosamente, el stock que tiene el banco de sangre no alcanza para todas las solicitudes. Es desesperante porque cada minuto que pasa, cada hora que pasa, para nosotros es determinante porque no sabemos si mi madre se va a salvar, si no va a aguantar. Y ese plasma que estamos esperando porque ya está el donante, le puede salvar la vida a mi madre. Mi madre está entubada en terapia intensiva aquí en el Hospital San Juan de Dios. Los que consiguieron donantes de sangre también esperan la aprobación para la extracción. Sin embargo, los protocolos y análisis respectivos demandan más tiempo de lo previsto. Yo vengo de Montero. Está mi señor allí internado en una clínica. Está en estado crítico. Mire, con cuatro hijos yendo y viniendo con el donante, yendo y viniendo. Como familiares, la verdad, nos sentimos muy dolidos. No sé, extrañamente. La verdad que nos duele el alma y tantísima gente. Usted ve cómo está aquí. Y esto es todos los días. Desde el Banco de Sangre indican que la unidad de plasma se proporciona a los pacientes en situación extremadamente crítica.